La jefa le pregunta a Wendy si le gusta a Nicola. Vamos a ver este video y ustedes acá abajito comentar. Y bueno pues es aquí donde vemos que a Wendy la mandaron a llamar al confesionario para saber si le gustaba Nicola o no. Me imagino que tienen algún plan con Maña los de producción, pero Wendy ni lenta ni perezosa. Y bueno pues ahí como que estaban impresionados de decir, ¿en serio te preguntaron eso? ¿y por qué te preguntaron eso? Y bueno pues ahí es donde le preguntan, ¿y qué dijiste? ¿qué respondiste? Entonces, ¿les dijiste que no, sí o no? Que sí, y si me dijiste, sí me gusta, pero no lo estamos jugando. Y bueno pues es ahí donde no sabemos realmente si Nicola está jugando con Wendy nada más para show de la casa. O realmente ellos dos van a tener algo y por eso es que están como que preguntándoles para que sean la próxima pareja en la habitación de líder. ¿Ustedes qué opinan? Ok, entonces de una vez, ¿te gusta Nicola? Sí. ¿Te gustaría viajar con él a algún lugar romántico? Y Wendy pues también le dice sí. Y bueno pues dice que se los llevan y recordemos de que está pronto a comenzar una casa, pero es de gran hermano Chile. No sé si se les ocurre a esta casa de los famosos hacer un intercambio, la verdad. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios, pero aquí Wendy de una vez dijo de que si era que la intercambiaran, pues ella no iba a aceptar. Sería un boom, ¿eh? Sígueme en Instagram como Guse 22 Oficial y en Facebook también sígueme como Guse 22 Oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!